La calma de los habitantes del municipio de San Pedro en el centro del Valle del Cauca se vio alterada en la noche de este jueves después de que antisociales dispararan contra un grupo de personas quienes se encontraban observando un partido de microfútbol en el polideportivo del barrio Porvenir de esa localidad, exactamente sobre la calle 11 Sur con carrera séptima. El saldo de la incursión sicarial fue dos personas muertas y tres heridas. Las víctimas mortales fueron identificadas como John Alexander Martínez y Drobo, de 23 años de edad, quien inicialmente fue trasladado gravemente herido hasta el Hospital Ulpiano Tascón de esa localidad en donde minutos después falleció. Asimismo, Yulen Sebastián Ormaza, Cáceres de 16 años de edad, quien fue alcanzado por las balas y quien había sido remitido hasta la clínica María Ángel de Tuluá, en donde también fallece debido a la gravedad de las heridas. De las personas lesionadas, se pudo establecer que se trata de dos hombres y un menor de 16 años de edad. Las autoridades del primer distrito de la policía están adelantando los actos urgentes y las investigaciones para intentar esclarecer este hecho.